No es soledad, es el arte del engaño Porque aun teniéndola cerca de mi, la extraño Creaste amor en mi ser y reparaste los daños Entre tus labios de miel y tu pelo color castaño No es soledad, es el arte del engaño Porque aun teniéndola cerca de mi, la extraño Creaste amor en mi ser y reparaste los daños Entre tus labios de miel y tu pelo color castaño Yo mismo me torturo, al crearme tantas dudas Voy en la oscuridad, en busca de tu ayuda Mirándome al espejo, viendo mi mente desmuda Al juntarse a nuestros cuerpos, mi boca se queda muda Hay muchas respuestas pero no pa' mis preguntas Al preguntarme a mi mismo por qué la vida es tan dura Enciendo un cigarrillo y observo bien tu figura Y encuentro la razón del porqué de mi locura Una aventura es, el recorrer tu cuerpo Y estar contigo hasta el amanecer Tan aguda es mi ser, de contigo pasar tiempo Y poder estar contemplando tu ser El matiz reluciente de tu piel Solo basta su inspiración Una pluma y un papel Te encontré Y no te dejaba de ver Y no podía creer al conocer tan esbelta mujer Era un juego de ganar, esta vez no podía perderme Perdí entre tu sonrisa y tus ojos color café Solo basta tu presencia pa' sentirme en el edén Gracias al ayer Hoy no puedo perder la fe No es soledad, es el arte del engaño Porque aún teniéndola cerca de mí La extraño Creaste amor en mi ser y reparaste los daños Entre tus labios de miel y tu pelo color castaño No es soledad, es el arte del engaño Porque aún teniéndola cerca de mí La extraño Creaste amor en mi ser y reparaste los daños Entre tus labios de miel y tu pelo color castaño Gracias por ver el video.